¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas que hoy por hoy está disfrutando la medicina? Pues lo vemos con el experto, así que acompáñanos. Negocios en Digital 909. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Les saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy vamos a hablar sobre un tema también que es muy relevante dentro de los negocios, dentro de las empresas, dentro del sector, incluso de la medicina hoy por hoy. ¿Qué es esto de la innovación tecnológica? ¿Cómo está aportando? Esto es de interés, digamos, social. Así que lo vamos a hablar con el experto. Pero no sin antes invitarles a todos aquellos dueños de empresas, CEOs, gerentes de ventas, gerentes de marketing que deseen implementar embudos de venta a través de LinkedIn, pues, y captar potenciales clientes de manera constante, predecible y escalable. Lo pueden hacer a través de las mentorías que nosotros estamos lanzando. Así que kateman.com es las mentorías. Pueden revisar más información. Y si realmente están interesados, pueden dejar sus datos en el formulario para validar y ver si podemos hacer sinergia juntos. Y bueno, vamos a entrar ya en materia. Hoy tenemos el honor de estar con Julio César Chávez. Julio César, gracias por estar aquí. Bienvenido al podcast. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias por tu entrevista, en tu programa. Un placer, Julio César. Gracias por tenerte acá. Y bueno, antes de empezar, hablando justamente de la innovación tecnológica, como la tecnología en diferentes aspectos cada vez se va ampliando y esto facilita, pues, estar al servicio de la sociedad. Y hoy por hoy vamos a hablar sobre el sector de la medicina. Pero antes, pues, quisiera que para la audiencia, para quienes no te conozcan, ¿qué es Julio César Chávez y a qué te dedicas? Gracias, Katia. Julio César Chávez, yo soy una persona e ingeniero hace 20 años ya. Me dedico a la implementación de tecnología, de transformación digital en las organizaciones. Principalmente estos últimos años me he dedicado a la transformación digital de la salud. Hemos emprendido un proyecto para el cual he sido contratado y estoy a cargo, que es la implementación del hospital universitario Martín Dockweiler, que en este momento sería el hospital más grande de Bolivia, en el cual estamos implementando todas las tecnologías disruptivas que hemos podido y vamos a ir implementando más, porque sabemos que la medicina, sin el apoyo de la tecnología, no va a poder avanzar y principalmente no se va a poder democratizar el acceso a la salud. Es decir, el costo de generar la cantidad de médicos que necesitamos, la cantidad de servicios que requieren ahora la sociedad, porque la sociedad, conforme va creciendo, la sociedad va haciéndose más vieja. Tenemos menos hijos, mayor cantidad de personas que están más, su expectativa de vida crece. Entonces, lógicamente va acumulando mayores cantidades de enfermedades o mayores cantidades de distintos tipos de dolencias, si lo queremos llamar así. Entonces, evidentemente van a requerir mucho más cuidado y eso requiere una gran cantidad de atención, que sin el apoyo de la tecnología vemos muy difícil que esto se pueda lograr. Claro que sí. Tú has mencionado algo súper interesante, Julio César, y gracias nuevamente por estar aquí. La democratización, de hecho la tecnología, no solo en el área de medicina, sino en todas las áreas de negocios, que es lo que más nos encanta también hablar, en diferentes áreas de parte social, hace que se democratice. Ahora cuéntanos un poquito, aterrizando en ejemplos prácticos, para que la gente pueda entender cómo podemos conseguir que esta innovación tecnológica ayude, justamente, no sé si desde la atención a la persona que entra y necesita levantar su historial, su ficha y todo, su historial clínico, la atención como tal, y esto cómo va empatado en tener, digamos, una visión general de la salud de ese paciente. Cuéntanos un poquito. Ya, todos conocemos al principal democratizador de todos los servicios que ha sido hoy en día el celular. El celular nos ha dado acceso a muchos servicios que antes eran impensados, que eran muy difíciles de acceder, nos ha facilitado, y lo que ha hecho es la desmonetización de muchos servicios. Por ejemplo, antes tener un GPS en su auto costaba mínimamente mil, cien dólares, hasta que llegó a cien dólares, y ahorita no cuesta nada porque viene incluido en el celular. El acceso a la medicina a través de, que hemos tenido ahora un golpe muy fuerte por la pandemia del COVID, ha hecho que un gran acceso de las personas a través de videoconferencias para tener consultas, hay muchas consultas, como consultas psicológicas, consultas de múltiples servicios médicos, ya se puedan realizar por una videollamada. Entonces, la integración de esos servicios a las prestaciones hace que se democratice el acceso, porque ya no tienes que ir a un lugar, puedes hacerlo de tu casa, puedes hacerlo en tu tiempo, puedes contactar al médico en diferentes tiempos, o el sistema puede direccionar al médico que mejor pueda atender tu patología o tu necesidad. Entonces, esas son las formas en que vas a ir democratizando. Pero no solamente eso, el uso de tecnología, de la inteligencia artificial, el uso de la realidad virtual, la realidad aumentada, que la impresión 3D, antes de tener una prótesis era algo muy complejo, ahora con las impresiones 3D estamos pudiendo imprimir ciertos elementos que nos permiten reemplazar partes de nuestro cuerpo, que puedan ser gracias a la impresión 3D. Entonces, la democratización apoyada por la tecnología, apoyada por las diferentes nuevas tecnologías disruptivas que están saliendo en el mercado, es el futuro, el presente y el futuro. Ya no estamos hablando del futuro solamente. Claro, claro, sí. Bueno, y esto, como muestra un botón, lo que mencionas sobre las impresiones 3D, que esto ya ayuda a justamente poder reemplazar partes del cuerpo que de pronto antes era o impensable o se demoraba mucho tiempo. Hablamos de pronto de más ejemplos de cómo aterriza la inteligencia artificial o la realidad aumentada en casos puntuales en ayuda dentro de la medicina. Ejemplo, nosotros acá en el hospital hemos hecho un convenio con una empresa israelita, donde cada imagen que sacamos, principalmente en tomografía, al momento que se adquiere la imagen, se envía a un sistema de inteligencia artificial en Israel en el mismo momento que se adquiere la imagen y este sistema nos reclasifica la imagen y nos muestra, nos prioriza la atención del médico. Ejemplo, si tú llegas y te están haciendo una tomografía, el sistema de inteligencia artificial detecta que tú estás teniendo un derrame cerebral muy pequeño, pero que ya va yendo, te va a reclasificar el sistema para una atención inmediata, de tal forma de que el médico pueda actuar de forma oportuna en tu caso. Entonces, es un clarísimo ejemplo de cómo la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el que informa es un técnico, el médico después lo ve, tardan tiempo en hacer un informe, pero si llegas por una emergencia y te han sacado una tomografía, ya puede alertar al técnico de que esa tomografía tiene un hallazgo que es importante y que debe ser comunicado de forma inmediata al médico tratante para que tome acciones al respecto. O si tienes un derrame pleural en el pecho. O sea, ese tipo de diagnósticos hace que por más que tu word list, que le llamamos en imaginología, sea muy grande, es decir, estás haciendo muchos trabajos, nosotros en nuestro centro médico tiene como 25 equipos de imaginología, el sistema te lo va a priorizar. Entonces, no vas a perder tiempo en atención al paciente y darás un servicio de calidad. ¡Qué maravilla! Y en realidad se pueden salvar muchísimas vidas con esta gestión tan oportuna utilizando la inteligencia artificial para priorizar quien realmente tiene más necesidad de ser atendido, realmente muy valioso. Bueno, el querido Luis Julio César, sobre esto que está empezando, yo creo que es una era en la que promete mucho la inteligencia artificial. En base a tu experiencia, ¿qué crees a dónde proyecta? ¿Cuáles son los próximos beneficios? ¿Cuáles son los próximos retos que tiene, en este caso, el área de la medicina para apalancarse dentro de la inteligencia artificial? Y la tecnología en general, ¿no? Bueno, la tecnología en general en sí, en nuestro continente, si estamos hablando de Latinoamérica, todavía nos falta mucho en lo que se llama la interoperabilidad del sistema. Es decir, que nuestro sistema se comuniquen, hablen entre ellos y evidentemente toda esa información siguiendo estándares internacionales sea almacenada para después ser analizada por algoritmos de inteligencia artificial. Te doy un ejemplo. Los dispositivos de IoT, de Internet de las Cosas, que están conectadas 24 horas del día, adquiriendo información sobre nosotros. Esto lo vamos a conectar a nuestro hospital. Entonces, en tu historia clínica, cuando llegues al hospital, tú vas a poder tener la información de cómo ha ido funcionando tu corazón. El médico va a poder saber cómo ha estado funcionando tu corazón. No solamente cuando te has presentado a un médico, ya va a ser una medicina no de episodios de salud, sino una salud continua, un seguimiento continuo a las personas. Vamos a estar personas mucho más conectadas a sistemas que van, de acuerdo a la información que le vamos proveyendo, va a ir sacándote, detectándote patrones que pueden afectar tu salud y levantándote alertas. El día de mañana te va a decir, como ya te dice el Apple Watch, te dice, tienes una arritmia cardíaca, ve el funcionamiento de tu corazón, acude al médico, pero ahora ya vamos a verlo desde el médico. Sistemas de inteligencia artificial en la nube que te van a poder permitir hacerte un seguimiento a ti y ese seguimiento que te están haciendo te va a permitir levantar alertas, que el médico te llame o que ya el día de mañana vamos a hacer ping pong, va a sonar el timbre, sí señor, ¿qué pasa? Somos de la ambulancia, venimos a recoger, pero si yo estoy bien, no, ya está por sufrir un paro cardíaco. Entonces, eso es donde apunta la medicina y cómo va a colaborar la inteligencia artificial en ella, ¿no? Entonces, todo es un cúmulo o si queremos decir, es la integración de múltiples tecnologías, la 5G, el tener los dispositivos de IoT, la conexión a Big Data, la analítica por inteligencia artificial, todo ese conjunto de tecnologías están creando un ecosistema que permitirá monitorear, seguir tus estados de salud y lógicamente ser una medicina más preventiva que correctiva. Qué maravilla y con eso nos quedamos con el afán de que esta integración de múltiples tecnologías que tú acabas de mencionar, pues ayuden a prevenir los males y pues que sea de servicio para la sociedad, para la salud de las personas. Bueno, estamos casi por terminarlo en base al tiempo. Julio César, darte las gracias nuevamente. Para terminar, palabras finales para la audiencia, algo que yo no te haya preguntado que tú quieras aportar. Sí, creo que evidentemente tenemos que ser más abiertos a la tecnología, lo que principalmente nos cuesta y nos cuesta en los centros médicos, tanto del lado interno con el personal de salud como con los pacientes, es la cultura, la cultura digital, ir creando una cultura digital. Ha sido un gran acelerador la pandemia del COVID, es lo único bueno que puedo rescatar de la pandemia del COVID, nos ha hecho acceder más a los servicios digitales y evidentemente cuando accedemos a los servicios digitales hay que pensarlo de ambos lados del, estoy hablando de los prestadores de salud como de los pacientes, disminuyen los costos porque necesito menos personal para poder atender a los pacientes, puedo ser más eficiente y evidentemente eso da mayor rentabilidad a las instituciones de salud pero también da menor costo a los pacientes, ¿no? Solo eso y te agradezco muchísimo por tu entrevista. No, seguro que sí, gracias Julio César, ha estado excelente y pues seguro de pronto alguien quiere contactarte sobre todo para saber cómo poder integrar, cómo va este tema porque es un reto el innovar y como tú bien decías conectar todo este integrador de la innovación tecnológica junto con que la gente, la sociedad pueda adaptarse a esta nueva forma de hacerse tratar, ¿no? el tema de la salud. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar en Ikenin, también tengo en mi empresa .com.srl www.srl.com que es el site de mi empresa con el cual trabajamos hace ya más de 20 años. Genial, esto va a quedar en las notas del programa y nuevamente darte las gracias Julio César por estar aquí y gracias a la audiencia por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast que no se lo pueden perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Katia. Hasta luego.